¡Hey! ¿Qué pasa logadictos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a TodoBrick. Hoy vamos a analizar este set 75312, el duelo en Mandalore, con el trono de Mandalore, una minifigura de Darth Maul y una figura de Ahsoka Tano, la misma minifigura que veíamos el año pasado en el AAT. Un set que tiene 150 piezas y un precio de venta al público de 19,99, 20 euros. Aunque se puede conseguir por algo menos, creo que en Amazon, os dejo el enlace abajo, está ahora a 17 euros y este en concreto lo conseguí un pelín más barato con una oferta, bueno, irresistible con la que conseguí pues todo el resto de sets que habéis ido viendo los últimos días en el canal. Pero bueno, vamos primero a montarlo y a analizarlo, aunque montarlo trampa porque ahí lo podéis ver. Y aquí lo tenéis, la verdad es que es un set muy pequeñito, no nos vamos a engañar, 150 piezas no dan para mucho, pero bueno, tenía muchísimas ganas de verlo porque había cosas de ese set que me llamaban la atención. Pero bueno, vamos a empezar por las minifiguras como hacemos siempre, vamos a verlas y luego hablaremos de las construcciones, luego hablaremos del set. Para empezar tenemos esta figura de Darth Maul que está muy, muy chula con su sable doble, su pechera abierta, su corona de púas y su impresión en torso y piernas con túnica por detrás. La verdad es que está muy bien, es bastante parecida a la minifigura que tengo yo que venía, si no recuerdo mal, en un libro. Cambia un poco la impresión, pero bueno, pues es Darth Maul, es una figura muy chula de Darth Maul y es lo que tiene que ser. Y por otro lado tenemos a Ahsoka, esta Ahsoka Tano que ya vimos el año pasado, en el que yo creo que fue el peor set de 2020, el AAT, que nos valía 45 o 50 euros y venía pues con un clon Ahsoka y un par de droides. Y teniendo esta minifigura en este set tan pequeñito, bueno pues ya definitivamente ese set fue una porquería. El pelo está chulísimo, la verdad es que está muy bien conseguido. Y las impresiones de las caras, esta cara de lucha y esta cara sonriente, están muy bien. Impresiones torso, piernas, las que tienen que ser, y estos dos sables láser ya típicos en Ahsoka Tano. Echo de menos que luego haga una pieza de estas un pelín más corta para que podamos emular a Ahsoka exactamente como va, que va con una espada larga y una espada un poquito más corta, al estilo samurai. Pero bueno, esta minifigura, ¿qué vamos a decir? Está muy, muy chula. Y vamos ahora con las construcciones, 150 piezas no dan para mucho, el set viene con dos construcciones, lo que es el trono y la prisión en la que metemos a Darth Maul, una prisión que yo creo que es la parte que más me gusta de este set, con la pega de que esto de aquí delante es una enorme pegatina transparente. Pegatina transparente significa que si no limpiáis bien la superficie y si queda alguna motita de polvo o la pegáis mal, se quedan las burbujas, se quedan las marcas y bueno, pues no queda bien. De hecho, si os fijáis a mí me ha quedado un poquito más abajo, debería haberla ajustado un poquito más arriba, pero estas pegatinas una vez que las pones no se pueden despegar y volver a poner, bueno, pues por lo que digo, se manchan y se ven bastante mal. Por lo demás, cumple con lo que tiene que ser, tenemos aquí a Darth Maul puesto, se le ve la cara por dentro, lo cual está muy bien y la prisión pues cumple perfectamente con lo que tiene que ser. Y aquí tenemos el trono, el trono es una construcción muy simple, muy sencillita, lo que es el aspecto está muy bien, yo debo admitir que no me llamaba la atención, pero así una vez que está construida queda, bueno, pues queda bastante resultón, no nos vamos a engañar, pero le veo varios fallos, le veo varios fallos de cara, sobre todo, a las funcionalidades que han intentado incluir o a la funcionalidad que han intentado incluir. Es posible que hayáis visto que este cristal se va para atrás, lo que pasa es que la utilidad que debería tener ese cristal es que una minifigura quepa por detrás y habiendo puesto el trono en medio, sin que el trono sea abatible, las figuras solo entran si las metes tumbadas y les quitas el sable. Las minifiguras con sable es muy difícil que entren, así que es una funcionalidad que se me queda un poquito a medias. Y luego tiene aquí, vamos a echar para abajo, un pequeño blaster escondido debajo del trono que, pues bueno, pues le da un pequeño toque más. Y para rematar la faena tenemos más pegatinas, una, dos pegatinas transparentes, tres pegatinas transparentes y la grande, cuatro pegatinas transparentes para este set tan pequeñito. Del que no se puede decir mucho más, 20€ por dos construcciones, dos minifiguras, parece un buen precio, pero a mí se me sigue antojando excesivo. Tened en cuenta que los battle packs eran 15€ y por 15€ nos daban tres minifiguras, cuatro minifiguras y un par de construcciones. No sé, esto es menos que un battle pack y es más caro que un battle pack. No lo sé, 15€ hubiera sido un precio razonable, yo diría que 10-15€. Estos 20€ que cobran, no sé muy bien por qué, pero lo dicho, si me antoja, bueno, pues excesivos. El año pasado teníamos por 30€ el battle pack de la Legión 501, que creo que se puede ver por ahí unos cuantos, en el que venían pues cuatro clones, dos droides, seis minifiguras, dos vehículos por 30€. Dos vehículos, seis minifiguras por el doble que esto. No lo sé, a mí me parece un set muy caro, así que aunque me parece un set bastante, bueno, práctico, la presión está chula, las minifiguras están chulas, el trono tiene algunos fallos, me parece que está un poco por encima de su precio. Eso sí, me parece un muy buen complemento para los sets que hemos tenido este año, aunque bueno, se sale un poco de la temática, que son principalmente cosas del Mandaloriano, pero bueno, aquí tenemos una cosa de Clone Wars que no está mal. Así que nada, decidme qué opinas de este set, si lo tenéis. Yo creo que, como digo, es un set que complementa muy bien con los demás, y si te sobran 10-15€, no está nada mal invertirlos en este set, pero, como decía, se me antoja un pelín caro. Darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, que hay un montón de gente que ve estos vídeos y no está suscrita, más del 90%, y así me echáis un cable a seguir consiguiendo sets para poder enseñaroslos en el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.